El asombro de todo se abre paso entre la gente. Este hombre de gorra blanca casi corriendo se acerca al escenario reclamando ser el ganador del premio mayor. Un apagón de 500 soles. Sube al estrado y luego que le dan la conformidad a su cartón, abraza al animador y salta de la emoción. Un desborde de alegría nada extraño si es que este sujeto no fuese para la policía un estafador. Aquí le mostramos en exclusiva la modalidad con la que operaba y con la que habría estafado al menos 20 colegios de Lima y provincia donde se realizó una quermés. Ponga atención al inicio del video, al momento que levanta la mano, pues allí ya tiene consigo la cartilla que su cómplice, este sujeto de casaca crema le había alcanzado. A este la policía le encontró en su canguro el amuleto de la suerte de ambos. Se trataba de moldes y tipologías de números en todas sus variedades junto a varias hojas de afeitar, lápices y colores. Con todos estos implementos, el cómplice limaba los números del cartón y después con los moldes adulteraba la cartilla y en tiempo récord resultaban ser los ganadores. Van ganando los números y van borrando con la gileta y ahí mismo van colocando los números ganadores. Es una cosa rapidísima lo que hacen estos señores. Agentes de la División de Estafas de la Policía capturó Infraganti a Víctor Manuel Maita Villanueva de 63 años y su cómplice Atilio Rojas Taxa de 47 en el colegio Hernán Buse de Pueblo Libre. Ambos serán denunciados por estaf. La policía recomienda a los padres de familia que realicen una quermés verificar con rigurosidad los cartones del vinco para no ser el blanco de nuevos estafadores.